Música Tenemos en el set a nuestro invitado, el doctor Javier Reyes Guerra, quien es integrante de la primera sala laboral de nuestra Corte Superior de Justicia y la Libertad. Bienvenido, doctor, al programa. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Muy buenas noches también. Gracias. Quisiera que explique al público televidente cuáles son las bondades que presenta la nueva Ley Procesal de Trabajo. Bueno, considero que son tres aspectos importantes que debemos destacar. El primero, la prevalencia de la oralidad. El segundo sería el acceso a la justicia. Y el tercero, como complementario, la utilización o la implementación de la tecnología en el proceso laboral. En cuanto a la prevalencia de la oralidad, lo que debemos destacar es que en los procesos anteriores, en el proceso laboral anterior, como el Código Procesal Civil, ya existía la oralidad desde el momento en que se habían instituido los procesos con audiencias. Sin embargo, era una oralidad distante de la población, una oralidad que no se plasmaba en la realidad. Y con el nuevo proceso laboral, con la nueva Ley Procesal de Trabajo, lo que se ha conseguido es que, en verdad, esa oralidad sea materializada desde el momento en que el juez tiene un contacto cercano con las partes y puede realizar una justicia cercana a los justiciables. Y esa materialización en la oralidad mediante las audiencias que son grabadas y la presencia del público, porque son audiencias de carácter público, ¿considera usted que es parte de la transparencia hoy de los fallos? ¿Y de alguna manera eso va a influenciar para que el público pueda tener mayor confiabilidad en los fallos judiciales? Sin lugar a dudas. Por eso también me había referido al uso intensivo de la tecnología en los procesos laborales que implica justamente la utilización del audio y video para que se pueda registrar todo lo que ocurre en el proceso al margen de que la publicidad existe, es decir, el hecho de que la audiencia es pública y todo justiciable, litigantes, abogados y toda aquella persona que desea presentar una audiencia puede estar presente. Y además el acceso a la justicia implica la transparencia y la posibilidad de que haya un mayor campo, un mayor ámbito de posibilidades para la población de poder reclamar sus derechos ante un órgano jurisdiccional laboral. Fundamentalmente porque los juicios, en este caso que serían de manera pública, las personas contarían con cierta postura de predictibilidad en los fallos, sabrían cuál es la posición asumida por los jueces y de tal manera que esto implicaría a que no se otorguen fallos sorpresivos. La predictibilidad justamente pasa por la publicidad y por la posibilidad de que se registren audio y video las audiencias, ya que el registro en audio y video lo importante que tiene no solo es eliminar el papel en el proceso, es decir, de que todo tenga que escribirse o todo tenga que registrarse por escrito, sino de que todo aquello que ha sido actuado, las partes puedan acceder al CD o al soporte informático para poder verificarlo y ejercer el control externo y hasta público de las decisiones judiciales o de lo que se actúe en una audiencia específicamente. Claro, y quisiera que nos enfoque más o menos dentro de la temporalidad, con la anterior ley procesal, ¿cómo era el tiempo de duración de un proceso y actualmente cuánto es el tiempo promedio o estándar? Bueno, ha habido una evolución, digamos, una involución en el tema del tiempo de desarrollo del proceso, en realidad con la nueva ley la expectativa era que dure seis meses el proceso y así ha venido sucediendo, sin embargo, debido a la escasez de órganos jurisdiccionales a nivel nacional en general, es que el hecho de haberse posibilitado el acceso a la justicia ha generado que haya mayor cantidad de procesos judiciales, es decir, los justiciables, los trabajadores en particular, se están animando a demandar porque sienten, consideran que en verdad se está realizando una justicia cercana a ellos, pero este incremento de las demandas laborales ha generado de que los órganos jurisdiccionales se saturen y estén con sobrecarga procesal, pero producto de eso, de una elevación de los reclamos judiciales. Pero comparativamente con la ley anterior, definitivamente los procesos duran menos. ¿Por qué? Porque con los procesos anteriores, por ejemplo, el promedio de duración de un proceso en la libertad, por ejemplo, oscilaba de dos a tres años o más, con la ejecución mucho más. Y en Lima, por ejemplo, era hasta de cinco años la duración de un proceso, cinco años a más, porque no le estoy sumando el proceso... ¿La casación? La casación, exactamente. Pero con el nuevo proceso, si bien se ha alargado el tiempo por la escasez de órganos jurisdiccionales, la certeza que tiene el justiciable es que el día de su audiencia de juzgamiento, ese día se emitirá el fallo o en todo caso al quinto día le estarán notificando con la sentencia. Entonces, en todo caso, se trata ahora de un problema coyuntural respecto a la creación de órganos jurisdiccionales, que bien podría eso ser solucionado, un poco de voluntad política o institucional, ¿no? Efectivamente. Y en eso, por ejemplo, está comprometida la ETI distrital de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, procurando a través de gestiones, por intermedio del señor presidente de la Corte Superior de Justicia, para que el Consejo Ejecutivo proceda a ampliar la base de órganos jurisdiccionales, tanto de primera instancia, es decir, jueces especializados, como de segunda instancia, sala laboral. Sala laboral. Respecto a las modificaciones que se han hecho, específicamente en el tercer ítem que usted mencionaba, los correos electrónicos, la utilización, ¿considera usted que esto viabiliza y agiliza tremendamente los procesos? Tan es así que lo viabilizan que se ha emitido una ley que ha establecido de que la notificación electrónica debe extenderse a todo órgano jurisdiccional, es decir, hay comprendido los órganos jurisdiccionales civiles, inclusive, a tal punto que el Código Progresal Civil también lo ha considerado en la última modificatoria. Es decir, tenemos que la implementación de la notificación electrónica en el proceso laboral, en la práctica, ha resultado beneficiosa, definitivamente beneficiosa. Pero esto es obligatorio solamente para los domicilios procesales, en los cuales interviene abogado. ¿Es exigible, por ejemplo, para demandante o demandado? La exigencia de la notificación electrónica es cuando el proceso ya se ha instaurado, porque al inicio del proceso, es decir, para efecto de notificación con la demanda, sí se debe proceder a una notificación por cédula en el domicilio real o institucional de la entidad o de la persona natural a la cual se le está emplazando. Entonces, en ese caso, sí hay notificación por cédula. Pero de ahí para adelante, en el proceso laboral, lo que ocurre es la notificación por estrados, es decir, con la sola presencia de las partes en audiencia, y además, para otro tipo de actuación judicial, la notificación electrónica. ¿Con la nueva ley procesal se requiere demandar las costas y costos procesales o son canceladas automáticamente y mencionadas en la sentencia? No, en eso digamos que se mantiene el esquema de la norma anterior y del propio Código Procesal Civil en el sentido de que no hay necesidad de demandarlo. Sencillamente, el juez tendría que ordenarlo en caso de que se empare la demanda, ordenar el pago de las costas y costos correspondientes. Sin embargo, lo que trae como novedad la nueva ley procesal de trabajo es que se puede introducir dentro de la demanda como pretensión el pago de honorarios profesionales. De esta manera, cuando el proceso culpine y si se ordena el pago de honorarios profesionales, a quien le corresponderá cobrar directamente por esos honorarios será el abogado y no se irá al litigante. Y de esta manera se evitan los problemas que a veces se suscitan al final del juicio, en que el litigante cobra los costos, pero no le traslada el pago correspondiente al abogado. Los porcentajes que se señalan, porque también anteriormente tenía que irse a otro proceso, donde el abogado cobraba. Exactamente, eso es lo que se evita justamente introduciendo a la pretensión de honorarios dentro del propio proceso laboral. De alguna manera se ordena. Además, tenemos nosotros también acá algo muy importante, que es la concurrencia de los menores de edad al proceso sin necesidad de que lo hagan sus padres, pero se dan presupuestos y eso de alguna manera está ligado también con el Código Procesal Civil en el que da potestad también a los menores. En realidad es el Código de los Niños y el Adolescente la norma que establece las edades correspondientes a los menores que pueden desempeñar actividad laboral. De tal forma que, por ejemplo, para actividades menudas laborales se regula una edad de 14 años, por ejemplo, y conforme se va incrementando el tipo de actividad de un menor, por ejemplo, de tipo industrial o en la actividad pesquera, va la edad ascendiendo 16 hasta 17 años. Estos menores que tienen la posibilidad de trabajar porque la ley, el Código del Niño y del Adolescente lo autoriza, así, al momento de ejercer una reclamación al Poder Judicial por el incumplimiento del pago de sus beneficios, no requieren o no necesitan de una representación de sus padres para poder demandar ellos directamente. ¿Qué les parece si analizamos este y otros casos más que se dan excepcionalmente en el siguiente bloque comercial? Con mucho gusto. Nos acompaña para seguir informándoles. Gracias.